El amor a primera vista No estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa y ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agradé A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta un desterminante Cuando caímos en lo que estaba pasando Te estoy besando el cuerpo Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasaba El tiempo que pasaba Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de verdad Seré tu eterno enamorada Que seguro Todas las noches Todas las noches te amaré Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Te adoraría lo que dure la eternidad Es mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente La que yo siempre soñé ¡Miranda! 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 ¡Miranda!